Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos hoy en esta sesión con el tema 10 de las políticas macroeconómicas. En la pasada sesión estuvimos hablando de los distintos tipos de política macroeconómica, hablamos también de los criterios que se utilizan, la sostenibilidad, la equidad y también mencionamos a modo de recuerdo los objetivos, el crecimiento económico, el pleno empleo y la estabilidad de precios. En esta sesión ya entramos de lleno con la política fiscal, que si recordáis de otras veces que hemos estado comentando, son aquellas actuaciones que realiza el sector público de cara a recaudar ingresos públicos para luego poder destinar esos ingresos públicos a los gastos públicos, los gastos sociales que necesita hacer el Estado. Bueno, pues vamos con ello. Fijaros, podemos hacer una doble clasificación de políticas fiscales. Una primera clasificación la podemos realizar en función de los instrumentos fiscales que utiliza y en función de estos instrumentos fiscales podemos considerar otra clasificación. Por un lado tenemos las políticas fiscales discrecionales y por otro lado tenemos los estabilizadores automáticos. Las políticas fiscales discrecionales son aquellas sobre las cuales actúa directamente el Estado, de forma intencionada, ¿vale?, para poder influir en esos ingresos y en esos gastos públicos. De tal manera que se mantenga de la forma más estable posible la actividad económica y muy especialmente en situaciones de crisis. Es decir, daros cuenta que cuando la economía está en una situación de expansión no se va a actuar de una forma tan acentuada como cuando estamos en una situación de crisis en la cual el Estado lo que va a pretender es que esa situación de crisis sea lo más suave posible. De manera contraria tenemos los estabilizadores automáticos. Daros cuenta que acabo de decir que en las políticas fiscales discrecionales el Estado actúa de forma intencionada. En cambio, con los estabilizadores automáticos funcionan de forma, como su nombre indica, de forma automática, ¿vale? Son aquellos ingresos y gastos públicos que aumentan o disminuyen de forma directa en función del nivel de producción del país y que de esta manera facilitan la transición de un ciclo expansivo a uno recesivo o que del expansivo al recesivo el cambio sea más suave, no sea tan brusco y del recesivo al expansivo también no sea de una forma tan acentuada para que luego la caída sea más brusca, ¿de acuerdo? Entonces, estos estabilizadores automáticos funcionan de forma automática, funcionan solos. Vamos a ver ahora qué políticas fiscales discrecionales maneja el Estado y cuáles son los estabilizadores automáticos. Bueno, pues fijaros, las políticas fiscales discrecionales hay cuatro tipos. Por un lado, los programas de obras públicas, los planes de empleo y formación, los programas de transferencias y los tipos impositivos. Los programas de obras públicas, acordaros que también los hemos mencionado en alguna ocasión, en los cuales el Estado puede, en una época de recesión, por ejemplo, puede intervenir creando empleo. ¿Cómo lo hace? Pues la forma de crear empleo que tiene el Estado es invertir gasto público en crear infraestructuras, por ejemplo, en la construcción de carreteras, construcción de pantanos, construcción de hospitales, construcción de colegios públicos, ¿vale? De esta manera, cuando el Estado invierte en la construcción de obras públicas, está generando empleo y está realizando gasto público y, por lo tanto, consumo público, ¿vale? De esta manera, invierte, ¿vale? Y se genera un poco de crecimiento económico. Por otro lado, están los planes de empleo y formación. Esto es cuando el Estado invierte gasto público en políticas activas de empleo. Invierte en formación de aquellos colectivos que están en desempleo y que necesitan una formación específica de algún tipo o una actualización de sus conocimientos, ¿vale? El reciclaje profesional. Luego, por otro lado, tenemos los programas de transferencias. Los programas de transferencias es cuando el Estado invierte en los colectivos más desfavorecidos. Aquí, por ejemplo, tenemos la inversión en prestaciones por desempleo, subsidios por desempleo, que acordaros que no es lo mismo las prestaciones por desempleo que los subsidios. Y también tenemos aquí las pensiones de jubilación. Y luego, otra opción que tiene es la modificación de tipos impositivos. El Estado puede determinar, modificar determinados tipos impositivos para que la renta disponible de las familias sea mayor o menor según el caso que interese, ¿vale? Se puede modificar el IRPF, se puede subir o bajar el IVA, se puede modificar el impuesto de sociedades. De esta manera, el Estado interviene o modifica la renta disponible de forma indirecta porque puede aumentar o disminuir esos tipos impositivos. De forma contraria, acabo de decir que las políticas fiscales discrecionales es aquellas en las que interviene el gobierno de forma directa, de forma voluntaria. Y luego, por otro lado, tenemos los estabilizadores automáticos, que son aquellos que funcionan de forma automática. Fijaros, tenemos por un lado los impuestos proporcionales y por otro lado los impuestos progresivos. ¿Qué diferencia hay? Los impuestos proporcionales son aquellos en los que hay un único porcentaje para todo el mundo. Por ejemplo, impuesto de sociedades, el 25% para todas las empresas que tienen beneficio. Independientemente de que el beneficio sea 100 millones de euros que 1.000 millones de euros, ¿vale? Van a pagar un mismo porcentaje, ¿vale? Otro impuesto proporcional, el IVA. El IVA del 21% lo paga lo mismo una persona pobre que una persona muy rica, ¿vale? Aquel artículo al que se aplica el 21% de IVA, lo mismo, independientemente de quién lo cobre, se va a aplicar la misma proporción. En caso contrario, tenemos los impuestos progresivos. Los impuestos progresivos son aquellos que, cuanto más ingresas, más pagas. Un impuesto progresivo es, por ejemplo, el IRPF, ¿vale? En función de la escalera de las rentas obtenidas por trabajo, ¿vale? Se paga un porcentaje o se paga otro. Es un impuesto progresivo. Obviamente, los impuestos progresivos son más efectivos e intervienen de mayor manera en la redistribución de la renta que los impuestos proporcionales, que son independientes de la situación económica de la persona o de la empresa, ¿vale? Entonces, los impuestos proporcionales, cuanto más ingresas, más se paga al Estado en conceptos de impuestos. Los impuestos progresivos, lo mismo. Cuantas más personas hay trabajando, más personas van a pagar IRPF al Estado. Por tanto, como digo, son estabilizadores automáticos porque aumentan los impuestos, aumentan directamente conforme aumenta el beneficio de las empresas, conforme aumenta las personas que están trabajando. En el mismo sentido, tenemos las cotizaciones sociales. Cuantas más personas están trabajando y cuanto más cobran las personas que están trabajando, más cotizaciones sociales recauda el Estado. Y cuanto más dinero recauda vía cotizaciones, más dinero tiene la Seguridad Social para poder invertir en sanidad. Y el último ejemplo son los subsidios por desempleo. Los subsidios por desempleo son aquellas ayudas que concede el Estado para compensar de aquellas situaciones de paro forzoso, tanto sea de corta duración como de larga duración. Daros cuenta que los subsidios de desempleo, fundamentalmente, las prestaciones de desempleo son aquellas que reciben las personas que han estado trabajando y que les corresponde una prestación durante un tiempo. En cambio, los subsidios por desempleo son aquellas prestaciones que reciben aquellas personas que llevan más de un año en situación de desempleo y que les está costando mucho reinsertarse en el mercado laboral. Por tanto, el Estado concede determinados subsidios a esas personas que les cuesta reincorporarse al mercado laboral. Y luego tenemos una segunda clasificación de políticas fiscales según los efectos que tienen en la economía. En este sentido, tenemos políticas fiscales expansivas contra políticas fiscales restrictivas. Las políticas fiscales expansivas pueden realizar dos acciones. Entonces, puede reducir los impuestos y o puede aumentar el gasto público. Si reduce los impuestos, ¿qué pasa? Fijaros en esta tabla que os he puesto aquí. Si reduce los impuestos, esto va a dar lugar a un aumento de la renta disponible. ¿Vale? De la misma manera, si aumenta el gasto público, pasa lo mismo. Va a dar lugar a un aumento de la renta disponible. Si las familias y las empresas tienen mayor renta disponible, eso va a dar lugar a un mayor consumo y a una mayor inversión. Ese mayor consumo y esa mayor inversión por parte de las empresas va a dar lugar a un aumento de la demanda agregada del país. Ese aumento de la demanda agregada del país va a dar lugar también a un aumento de la producción, con ello a un aumento del empleo, pero el efecto negativo puede ser que se aumenten los precios. ¿Vale? Acordaros que a mayor demanda, ¿vale? Da lugar a un aumento de los precios. Luego tenemos de forma contraria la política fiscal restrictiva. Que en la política fiscal restrictiva lo que va a realizar el Estado es aumentar los impuestos y o reducir el gasto público. ¿Qué pasa cuando el Estado aumenta los impuestos y o baja el gasto público? Pues que en este caso va a reducirse la renta disponible de las familias y la renta que tienen las empresas porque van a haber reducidos sus beneficios netos. De esa manera va a dar lugar una reducción del consumo porque las familias tienen menos dinero y una reducción de la inversión porque las empresas también van a tener menos dinero. De esta manera va a haber menos demanda agregada, menos demanda de las familias, menos demanda de las empresas y también menos demanda del sector público porque se va a bajar el gasto público. Esta reducción de la demanda agregada va a conllevar una reducción de la producción. Esta reducción de la producción de forma indirecta va a dar lugar a una reducción del empleo. Pero la parte positiva es que también se van a reducir los precios, ¿vale? Acordaros, una reducción de la demanda hace que bajen los precios. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Por favor, es muy importante que tengáis en cuenta todas estas relaciones en cadena, ¿vale? ¿Cuándo se va a realizar una política fiscal expansiva? En casos de recesión económica o de crisis económica. ¿Cuándo va a realizar el gobierno una política fiscal restrictiva? Cuando, por ejemplo, hay una alta inflación, estamos en una época expansiva en la cual el gobierno puede intentar recaudar mayores ingresos vía aumento de impuestos, ¿vale? En estos casos va a realizar una política restrictiva. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que lo hayáis entendido, que hayáis tomado bien nota de todas vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por atención y hasta la próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.